En Villacampo, bueno, estuvimos trabajando junto a bomberos de esa localidad y de otras localidades de nuestra regional, en lo que son los incendios en las islas. Se trasladaba en helicóptero hasta el lugar y ahí se iba trabajando en los distintos focos que iban apareciendo durante el día. Bueno, y había, digamos, bomberos de distintos lugares. Sí, sí, el día que nosotros fuimos en particular había de, bueno, Villacampo, Las Toscas, Román y San Javier, y Malabrigo. Fue una experiencia importante para vos, creo que hubo hasta pasaje en helicóptero, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros incluso anduvimos en helicóptero. La verdad que muy lindo todo. ¿Cómo socorrían el fuego? ¿De qué manera lo hacían? Nosotros trabajábamos haciendo brechas. Es decir, con las herramientas de zapa, rastrillos, asadas y todo eso, se hacen como caminos quitando todo el combustible. Entonces, el fuego va a llegar hasta ese lugar y se apaga solo. Porque también viste que se habla de cortafuegos, que suelen decir. Claro, sí. También es lo mismo, digamos, otra forma de hacerlo. Bueno, ¿y qué pasó a partir de ese trabajo en Villacampo? Bueno, a partir de ese trabajo nosotros volvimos y nos aislamos todos porque empezaron a aparecer casos de gente que estuvo en ese día. Así que, bueno, nos aislamos, nos hicieron un hisopado preventivo, cosa de quedarnos tranquilos de si teníamos o no el virus, dando yo positivo. Lo que sí, yo siempre digo, si a mí me hacían ese hisopado, yo no me iba a enterar si no me lo hacían. Me lo hicieron de manera preventiva, me dio positivo, nunca tuve ningún síntoma, nunca tuve nada, siempre estuve re bien. O sea, ni un dolor de cabeza, ni esto que dice el olfato, el gusto, nada. Nada, nada. Yo estaba re bien como un día normal, digamos, pero nada, ni dolor de cabeza, ni de garganta, ninguna molestia, nada. O sea, que cuando te dieron la noticia vos, no sé, abriste grandes ojos, supongo, ¿no? Claro, fue como en serio, no entendía, digamos, por ahí, porque yo estaba re bien y todos los días estuve re bien. ¿Y cómo fueron los siguientes días? Bueno, a partir de que a mí me dio positivo, me tuve que aislar de mis compañeros. Si bien ya estábamos aislados todos, bueno, me tuve que aislar yo también. Informar con quienes había tenido contacto, entre esos mi familia, mi familia aislada en mi casa, compañeros del cuartel con los que había salido emergencia días anteriores, también aislados. Y bueno, cumplir el aislamiento.